Muy buenas tardes, soy Francisco Coy, viceministro de Relaciones Exteriores. Me siento muy honrado de exaltar a través de este mensaje los 70 años de las relaciones entre Colombia y Canadá. En el transcurso de estas siete décadas hemos construido una relación sólida basada en principios comunes, como el respeto a las instituciones democráticas, la promoción y protección de los derechos humanos, la inclusión social, la protección del medioambiente y la biodiversidad. Resalto de manera especial cómo desde el principio las relaciones comerciales han sido fundamentales. Nuestro Tratado de Libre Comercio tiene 12 años de vigencia y ha permitido profundizar y administrar las relaciones económicas entre ambos países. Además de los lazos que unen a nuestros países, que se han intensificado, gracias al número de colombianos que escogieron Canadá para estudiar, desarrollarse profesionalmente, académicamente y emprender nuevos vuelos profesionales en ese país. Actualmente la comunidad colombiana es la segunda comunidad sueroamericana más grande en Canadá y ellos están contribuyendo al desarrollo económico y social de ese país, especialmente las provincias de Quebec, Ontario y Alberta. Es de gran importancia para Colombia continuar fortaleciendo esta relación estratégica, teniendo en cuenta que Canadá es uno de nuestros principales socios en materia de cooperación y asistencia oficial al desarrollo. Los proyectos de alcance regional que se implementan a través de recursos canadienses están incluyendo áreas claves como la igualdad de género, la construcción de la paz y el manejo del fenómeno migratorio regional. Todo esto ha contribuido a tener una relación con Colombia más justa e inclusiva. Hemos encontrado en Canadá un gran aliado en la búsqueda de soluciones conjuntas a las problemáticas regionales y mundiales y tengo a bien y tengo plena confianza que estas relaciones diplomáticas y entre nuestros dos países continuarán esta misma senda afiazándose a través de los años y en un futuro estaremos conmemorando nuevos hitos en esta importante amistad que, sin duda, seguirá trayendo beneficios para nuestros ciudadanos. Muchas gracias.